Para hablar justamente de lo que dijo estas declaraciones, estamos en comunicación con Carlos Raimundi, que es embajador argentino ante la OEA. Carlos, ¿cómo estás? Eva Moreira, te saluda y todo el equipo de Cuento Cuento. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Carlos, bueno, queríamos saber tu opinión acerca de estas declaraciones que hizo Patricia Bullrich en la conferencia de prensa en el día de ayer sobre el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, mira, primero te voy a decir de quién estamos hablando. Si nosotros estamos hablando de una persona, después te doy mi opinión sobre las declaraciones, pero primero quién las dice, porque si no, daría la impresión de que todo es creíble, digamos, y que tenemos que hablar de las palabras que se dicen con independencia de la credibilidad y de la historia de quien las pronuncia. Entonces, estamos hablando con una persona que ayer estaba junto a Rodríguez Larreta defendiendo a Gerardo Morales, y es un trinomio que fue absolutamente decisivo en la etapa final más decadente de todas del gobierno de la Alianza en el año 2001. Patricia Bullrich era ministra cuando se rebajaron los salarios y las jubilaciones en el país. No es que no se subieron, ¿eh? No es que no se subieron, es que se rebajaron. Gerardo Morales era el número dos del Ministerio de Desarrollo Social, y eso, esa política que había favorecido a los grupos financieros, que había hecho que el dinero de los depositantes se fuera al exterior del país y se lo elevaran los grandes fondos internacionales, ¿qué pasó? Después generó un ajuste tan grande que provocó la protesta social del 19 y 20 de diciembre de 2001 con un saldo de 38 personas muertas. De esas personas estamos hablando, de esos dirigentes, de esos candidatos, que ahora están reproduciendo exactamente el mismo modelo en la provincia de Jujuy para volver a proyectarlo a nivel nacional si llegan a salir airosos en las elecciones. Eso, entonces, primero para saber, para describir la persona que está hablando. Segundo, una persona así no puede hacer otra cosa que mentir y tergiversar la realidad. Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a veces yo he estado de acuerdo con algunos pronunciamientos, otras no, pero ella dice, ¿por qué no hablan de Nicaragua? ¿Por qué no hablan...? Mire, se han cansado de hablar de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de todos los países. Así que no tiene idea de lo que está hablando. No, si hay un organismo que tiene autonomía, que es objetivo, que es bastante neutral dentro de todas las presiones que hay en este momento, en la región y en el mundo, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tanto es así que ha emitido fallos o dictámenes o recomendaciones, porque no emite fallos como si fuera una corte, que con los que yo no estoy de acuerdo. Más de una vez, más de una vez, y hemos discutido muchísimo sobre la Argentina, sobre otros países, y no estamos de acuerdo. Entonces, es un organismo que tiene mucha independencia. Esta señora no tiene idea de qué está hablando, no sabe absolutamente nada de lo que está diciendo. La que está guiada por una ideología es ella, pero las imágenes de Jujuy de ayer y de todos estos días que han estado trabajando, que ha estado el secretario Pietragala, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, hablan por sí mismas. La desproporción, la brutalidad de la represión, y eso es lo que ha juzgado la Comisión Interamericana. Sí, y además lo que está pasando también con los que han sido detenidos, hoy se convocaron diferentes marchas, de hecho convocaron una gran marcha de antorchas, pidiendo por la liberación de los detenidos. Porque, bueno, por lo menos hay listados, pero nos sigue faltando gente, ¿no? Es eso lo que está pasando en Jujuy. Bueno, mira, eso yo digo sinceramente, estando a tanta distancia, yo estoy en Washington en este momento, así que yo no podría yo emitir una opinión sobre los hechos más recientes, porque no tengo todos los elementos. Allí habría que hablar con tantas otras personalidades que están y que han viajado expresamente a la provincia de Jujuy para dedicarse a eso. Lo que sí te puedo decir que me pareció gravísimo, que habría que comprobarlo también, porque así como yo no quiero que te mientan diciendo que se le pagó plata a la gente, que se mandaron micros del kirchnerismo, como dice la etapa de la eliminación de hoy, tampoco yo quiero decir macanas, pero hay denuncias de que se llevaron personas detenidas en vehículos que pertenecían a empresas privadas, que ni siquiera eran vehículos policiales, sin orden de detención, sin que estuvieran cometiendo delitos, sino que simplemente estaban participando u observando o formando parte de las movilizaciones. Así que, la verdad, eso es terrible. Pero el problema también, ¿sabes cuál es? Que creo que tenemos que estar muy atentos, porque esto no es casual, ni es porque sí, ni es porque hay un grupo de policías feos, sucios y malos. No es así. Esto forma parte de un sistema. Esto forma parte de un modelo. Hay una nota de Nora Merlin que dice, Jujuy, un laboratorio. Esto es, cuando se hace negocio con empresas privadas, cuando se coquetea con el poder económico que fue cómplice de la dictadura como blackhead, cuando se entrega el litio, después eso implica explotación para el pueblo, salarios docentes como los que hay, arrebatamiento de arrebatos sobre las propiedades de las comunidades indígenas, y por lo tanto, protesta social. Y ante la protesta social, la represión. Yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía en ese sentido, en explicar que no estamos frente a un hecho brutal únicamente por la brutalidad, sino que forma parte de un laboratorio a ser aplicado en el resto del país, en el caso de que esta gente pueda acceder nuevamente al gobierno. Hay algo en lo que decía Patricia Bullrich también, que ella decía que este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una injerencia. Y esa palabra, utilizar esa palabra también es llamativa, ¿no? No, mira, yo muchas veces... Es importante esta pregunta tuya, este punto del análisis. Mira, yo muchas veces he dicho acá en el seno de la OEA, he hablado en la Comisión Interamericana, he publicado notas donde digo que hay veces que cuando se ponen estándares demasiado grandes en materia de derechos humanos, demasiado altos, estándares internacionales, que son fijados por democracias muy desarrolladas, que tienen un PBI per cápita muy alto, donde no tienen problemas de falta de educación, ni de pobreza, ni de hambre, y demás. Y después nos lo quieren aplicar a países como los nuestros. ¿Yo qué es lo que les digo? Miren, desde luego que me preocupa que haya violaciones a los derechos humanos. Desde luego que tenemos que actuar sobre eso. Pero no se olviden, no se olviden, que cuando un Estado se empobrece, cuando una población se empobrece, cuando no hay presupuesto para la educación, cuando no hay capacidad para educar a las fuerzas del orden, cuando se provoca a los pueblos con extremos de desigualdad y demás, no se le puede exigir a países que están profundamente empobrecidos y explotados que cumplan estándares como si fuera Noruega o como si fuera Holanda, donde el primer ministro va a su trabajo en bicicleta y anda por la calle porque el país vive en otras condiciones. Entonces, a veces se utilizan informes de derechos humanos que están financiados por organismos internacionales para desestabilizar. ¿No? Te financian un grupo de gente, salen a protestar diciendo que le violaron los derechos humanos y lo que en verdad están haciendo es desestabilizar a los gobiernos. Eso también sucede. Eso sí es injerencia. Pero en este caso, en este caso, no hay ninguna injerencia. La Argentina, la Argentina forma parte de un sistema interamericano ha firmado tratados internacionales, ha firmado el Pacto de San José de Costa Rica y ese pacto la obliga a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, si la Comisión tiene derecho de emitir un comunicado sobre algo que sucede en el país, es porque el país soberanamente se lo permite porque es parte del Tratado Internacional del cual surge esa Comisión Interamericana. Así que, esa Comisión Interamericana. Así que aquí no hay injerencia. En otros casos, yo estoy de acuerdo porque se trata de investigaciones que se hacen a la distancia, la Comisión no está en el país, está financiada con intereses. En otros casos puede haber puede utilizarse el tema de los derechos humanos para hacer injerencismo. Este no es el caso de la provincia de Jujuy. Carlos, te agradecemos estos minutos con la radio de las madres. No, al contrario, un gusto para mí.